Enviarles un saludo muy grande, darle las gracias por la acogida, por la bienvenida, darle las gracias por hacer el esfuerzo en ser parte del club, por hacerme un jugador importante, por hacerme sentir que soy como en casa, entonces, nada, darle las gracias por todo eso. Es una gran posibilidad, una gran oportunidad por lo que representa Tottenham a nivel no solo aquí en Inglaterra, sino a nivel mundial, ¿no? Es un plus, un plus muy importante para mi carrera, para seguir creciendo, seguir alcanzando cosas importantes, y nada, creo que es una gran chance. Bueno, es un gran club a nivel de la liga, podemos competir a cualquier nivel o a cualquier equipo, con jugadores de esa capacidad, te da la oportunidad de también, yo creo, que crecer en lo personal. Creo que cuando crece lo colectivo, lo personal se hace fuerte. Me caracterizo por ser fuerte en los duelos, por intentar siempre jugar con el balón. Yo creo que son una de las grandes características, obviamente todos conocen lo que puedo llegar a hacer, lo que puedo llegar a aportar al club, desde mi velocidad, desde mi capacidad y mi fortaleza mental, llevan a hacer para el jugador que puede dar muchas cosas importantes al Tottenham. ¡Gracias!